Bienvenidos a mi canal, una vez más estamos aquí, hoy os voy a presentar un producto bastante chulo El nuevo cinturón Armax Pro Build, aquí lo tenéis Que viene a ser la renovación del cinturón que teníamos, será la renovación de este otro cinturón Ya sabéis que nosotros lo utilizamos sobre todo para trail, ultra trail, van genial para hallar los palos Como veis ya hay diferencias, os voy a poner uno al lado del otro, a ver que lo podéis ver ahí Como veis, primera diferencia, la cremallera, como se ve la diferencia, y pierde un bolsillo Mirad, a ver si está por el otro lado, también se han quitado las tiras de atrás Como veis, también las cintas de los palos ya son más finas, ahora son más gruesas y antes eran más finas Como podéis ver, pero bueno, vamos a analizar, ya sabéis que el problema de tirar Armax siempre era que se rompían las pestañitas Que los palos empezaban a perder ahí un poquito y se empezaban a romper Que también los bolsillos, el cosido se iba rompiendo Que un móvil grande en la parte delantera, cuando lo guardabas Se salía un poco, era muy justo Entonces, ¿qué ha hecho la casa Armax Pro? Bueno, primero de todo, me lo voy a poner y así, ¿veis? fácilmente Nos lo colocamos Ahí va, y ahí lo tenemos Colocaisle Vamos a poner así, así ya lo veis, tiene una camiseta Bueno, primeras cosas ¿Qué hay que decir? Ya sabéis que yo soy siempre martirado de cogerlo un poquito más apretado Si queremos llevar bien los palos fijos Bueno, primera cosa Como hemos visto, aquí nos han puesto una cremallera ¿Veis? Bolsillo que, como veis, aquí termina Y entonces, aquí podemos ganarle un poquito de espacio ¿Qué sirve esto? Bueno, este móvil es pequeñito, pero bueno Normalmente para móviles grandes Cerramos Y ole, ya está En este caso, pues aquí podríamos poner el móvil Y la GoPro mismo Y nos cabría un gel o algo Pum Y lo cerramos ¿Qué más nos cabe? Pues mirad Por ejemplo Queremos meter en los laterales Este bolsillo que han puesto aquí es más pequeñito Entonces aquí, por ejemplo, van bien los geles La GoPro, por ejemplo, como la Session Entonces lo metemos aquí Hop Y cabe perfecta Con las tiras Sacamos Bolsillo que hemos perdido es el de al lateral Que venía muy bien Pero bueno, hemos ganado el de atrás Y aquí Como veis aquí Y aquí, pues ¿qué va bien? Pues un soft flash Y soft flash cabe perfecto Lo metes aquí Y ale Y a correr Ahora está puesto ahí ¿Qué? Queremos también poner los palos Me lo cambio de lado Así ya lo veis Así ya lo veis Ahí Ahí Ahora Como veis las correas más grandes Los palos ¿Cómo los enganchamos? Así Metemos por la parte de atrás Ahí Y por la parte de aquí Cuesta un poco porque al final es nuevo Y eso se nota Esto no se mueve Vamos Mirad, eh Nada Esto no se mueve Nada Es increíble Ahora lo sacamos Ahí Ya sabéis que luego va perdiendo un poquito Pero yo creo que ha sido un acierto El haber alargado un poquito Lo que son las correas de silicona Pues bueno También el tema de frontal Podría caber aquí atrás ¿Eh? Ya sabéis Aquí podría caber bastantes cosas Pero bueno Vamos a seguir Lo voy a quitar Y os voy a comentar un poquito de cosas Ahí Bueno Ahora que ya lo tenemos Ya sabéis que es reversible Si le damos la vuelta Nos quedamos sin palo Sin cremallera Pero Se convierte En un cinturón Diferente En un cinturón Blanco y negro Cosías de esto Pues como habéis visto Ya sabéis que las más Es una licra muy ligerita Además El bolsillo de cremallera Va bastante bien A mí Es cierto Que hubiera parecido sin cremallera Y como era antes Y haber ganado un bolsillo Eso creo que A mi modo de ver Ha perdido un poco Las Max Porque al final Nosotros necesitamos Muchos bolsillitos Entonces yo por ejemplo Tenía geles de cafeína Y geles sin cafeína Y ya no puedo hacer eso Y yo creo que lo han hecho Más grande Pero claro A la hora de competir ¿Quién lleva un móvil grande? Muy poca gente Entonces Creo que el bolsillo frontal Vale Han dado más capacidad Para meter móviles grandes ¿No? Pues iPhone 7 Plus Samsung Plus Y todos estos grandes Pero yo creo que es un fallo Y lo de quitar el bolsillo Evidentemente Pues es un fallo Para mí ¿Eh? Luego Cosas buenas El correo Por ejemplo Las correas de los palos Eso es muy bueno Porque las han alargado Y parece que no Pero eso se nota bastante ¿Qué más? Sí Este cinturón Lo tenéis en varios colores O este como es Que es en azul O este que es en azul Lo tenéis en amarillo En rosa En negro Y en verde El precio de este cinturón Está entre 25-26 euros Hasta 33 En la página oficial El peso Ha ganado un poquito de peso Pues yo creo que es Porque le han puesto Un poquito más de silicona Y por la cremallera Entonces pesaba 38 gramos Y las tallas Están el small O large O sea la pequeña O la grande Esta es el small La pequeña ¿Por qué? Porque yo siempre Tiene que ir apretado Para la gente Que quiere llevar palos El que lleva La small Que es este Este cinturón Y es el que yo llevo En mi caso Es de 80 A 93 centímetros La cintura En cambio La large Es 93-105 Así que Tened mucho cuidado Con eso Porque es algo Que hay que tener en cuenta Y yo creo Que es algo Que Que sin duda Pues habrá que Que mirarlo bien Porque Os lo digo de verdad Si tenía posibilidad De probarlo Probarlo Porque yo ya sé Que mitad es la pequeña Porque si me fías Si me hubiera cogido la grande Al final Se te mueve Y si se te mueve Ya perdemos El tema Los palos cómodos Así que nada Este es mi cinturón Max Tengo muchas ganas De ver Que hagan El cinturón Hunker Con palos Porque eso va a ser Una pasada Aunque bueno Este es uno De los cinturones Que mejor Me han ido siempre Y nada Decimos otro Que tipo de cinturón No usáis Si lo habéis probado Si os gusta Problemas Cosas buenas Y todo eso Así que un abrazo Y adiós I can't see the issue Yeah believe me I need to keep myself in line But I don't need to kiss you